Mi mamá, vi por mis hijos muy tortidas, yo no me encuentro, llegué a esta edad y no me siento feliz. ¿Por qué? Porque mis hijos son, tienen vices, están en la calle y entonces yo me siento triste. Triste, decepcionada. Decepcionada. ¿Cuántos hijos percreo? Seis. Seis hijos, todos ya están grandes. Todos ya están grandes, pero por mis hijos siempre yo no tengo problemas. Entonces el mejor deseo de una madre o el mejor regalo que un hijo le pueda dar a la mamá, que igual es, niña Juventina. Es la obediencia. ¿La obediencia? Sí, la obediencia. ¿Usted sería feliz y en este momento supiera que sus hijos son bien portados? Sí, yo era feliz. Mire, yo me siento feliz hasta que mis padres ya murieron, pero yo fui, estoy feliz porque no ya sabía que yo fui obediente con mis padres. También es el mensaje para los hijos, portarse bien. Sí, es el mensaje para los hijos, sí. ¿Usted se siente sola, doña Juventina, a pesar de que creó hijos? Sí, me siento sola. ¿Por eso viene acá al hogar del adulto mayor? Sí, mi esposa ya murió también, murió el año pasado. Me siento sola, sola. ¿En qué sector vive de la ciudad? Yo vivo en el Fabio Ochoa. ¿Nadie vela por usted? ¿Usted tiene que buscar cómo...? No, sí, mis hijos, cuando ellos están viendo, tomando, tomando, ellos me dan mis alimentos. Después, pero mientras que ellos andan así, yo ando. Pero siempre me siento sola, porque para sentirse bien es que los hijos de uno no... Claro, sí. Saludos entonces, madre. Mira ahorita, ya donde estoy, yo allí, madre, en el agua, están mis compañeras. Yo no puedo hallar una casa para poder salir.